El hombre El hombre, apenas el hombre aparece, nos aparece con un animal, un animal evolucionado, un póngilo, un simio, erectus. Esto para la antropología es muy importante, es la primera aparición de lo que podemos llamar humano. Bueno, ya conviene que recordemos también, para ver cómo están anillados los diferentes eslabones de esta cadena, conviene que recordemos que aún hoy, en los últimos descubrimientos de Etiopía por los Liki, no se acaba de saber, cuando aparecen huesos, si los huesos son humanos o no lo son. Ni se son de simios cercanos al hombre o un hombre muy cercano al simio, no se acaba de saber. Como no sea que al lado de los huesos haya señales de fuego, algún instrumento que llamamos evolucionado humano, no es posible. El animal y el hombre en un momento dado se tocan, la frontera no está, está muy desdibujada, no está bien trazada. Pero sí sabemos una cosa, parece cierto que el animal que logró caminar normalmente de pie, se puede llamar humano. Por lo tanto, casi casi por el fémur y por la brevedad o mayor brevedad de los brazos, se podrá decir que tal esqueleto es de un hombre. Ponerse de pie es importante. Importante por muchas cosas que no consideramos y que ya que hablamos de la evolución del hombre en el universo, esto nos ayudará a situarnos. El hombre es fruto de la evolución. Si por debajo del hombre arrancas el territorio de las plantas, el hombre no aparece nunca. O arrancas una serie de animales intermedios, el hombre no aparece. La evolución alfa se desarrolla en entero, insólidum, diría un romano. De forma que con que falte un elemento ya no aparece la perfección. El homo erectus es una síntesis de adaptación al territorio por parte del animal y de ingestión del territorio por parte del animal. Es decir, hay una interacción entre el animal y el territorio. Qué importante, ¿verdad? Esto quiere decir que sin el territorio el animal no sería lo que es. Y digo que es importante porque los paisajes, como saben, los llevamos dentro. Y los llevamos dentro fabricándonos ellos a nosotros continuamente. El animal que va horizontal por la tierra va con los ojos pegados al suelo. No distingue profundidades o lejanías, sobre todo. Ni es capaz de sumar cosas. Cuando el animal se pone tenso y vigilante, se levanta del suelo por un momento, como la liebre, por ejemplo. Y levantado del suelo, como ya levanta, pues por encima del sembrado, de la hierba, ya puede ver hasta lejos sus enemigos y puede defender su propia vida. Pero luego ya después vuelve a la postura horizontal. En cambio, el hombre es el animal que se puso una vez de pie y ya no volvió a agacharse. Es muy optimista porque todavía nos agachamos. Pero ya aprendió, a fuerza de siglos, a caminar de pie, es decir, a ver lejos. Es el animal horizontal, no va con la vista por el suelo, va con la vista para arriba. Y desde su misma altura domina la situación, o debe dominarla. Todo esto ingresado en el animal primitivo hace que el homo erectus, la erección, sea típica del hombre. Homo erectus es un homo. Homo. ¿Por qué? Porque en él se dan una infinidad de cosas que le hacen totalmente diferente de aquellos que, con ese solo detalle, por la falta de ese detalle se definen, que son los que no andan erigidos, los que no andan de pie. Este homo erectus, por tanto, es la gran consecución del animal. La gran consecución de Alfa, que pasa de piedra a planta animal, y que el animal puesto de pie, es otra emergencia. Qué curioso, ¿verdad? Nadie diría que una piedra, según su postura, sea diferente de otra. Y en cambio, en el reino animal superior, la postura erecta diferencia al hombre del animal más cercano a él. Este llama el homo erectus de la antropología. Hacen bien en llamarlo erectus, porque, como digo, esta erección ya supone muchas cosas. El hombre es capaz de caminar de pie, y de ver lejos, y de construir el paisaje. Como ve, muchas cosas las compone. Y esta capacidad de componer y relacionar las cosas es propia de lo humano. Pero dejemos rápidamente erectus, que es el primer punto, y pasemos a B. Faber, homo faber. El hombre fabril. El hombre capaz de fabricar. Es el hombre de la instrumentación. Sabe instrumentar. Este hombre, capaz de instrumentar, es un hombre que no solamente domina el paisaje, porque ve desde lejos y junta las diferentes situaciones, sino que además domina el paisaje con su brazo. Hay que insistir siempre en que el instrumento es una prolongación del hombre, nada más. El hombre que tiene un brazo, y con este brazo da un tortazo al otro, pues le da un tortazo y le deja tonto. Pero no pasa de ahí, como no sea un gran pegador. El génesis posiblemente recoge este momento cuando nos dice que en un momento de la humanidad, Caín y Abel, dos generaciones, dos culturas, Caín odiaba a su hermano Abel. Y posiblemente recoge el momento del descubrimiento del instrumento cuando dice, Y cogió una quijada de asno que no hizo más que alargar este brazo. Le pegó a su hermano y le mató. Le mató el instrumento. Un brazo solo de hombre no tiene longitud suficiente para matar como no sea con un hombre privilegiado. Pero este brazo con dos palmos más aumenta geométricamente las fuerzas. Con ello, un buen golpe mata. Y aquí una constatación de la historia humana. El instrumento.